Música Enfermedad de arterias coronarias, causas y síntomas La enfermedad de arterias coronarias se desarrolla cuando los principales vasos sanguíneos que irrigan el corazón se dañan. Generalmente, los depósitos que contienen colesterol, placas, en las arterias coronarias y la inflamación son los responsables de la enfermedad de las arterias coronarias. Estas suministran sangre, oxígeno y nutrientes al corazón. La acumulación de placa puede estrechar esas arterias, lo que disminuye el flujo de sangre al corazón. Con el tiempo, la reducción del flujo sanguíneo puede causar dolor de pecho, falta de aliento u otros signos y síntomas de enfermedad de las arterias coronarias. Una obstrucción completa puede causar un ataque cardíaco. Causas Se cree que la enfermedad de las arterias coronarias comienza con el daño o la lesión de la capa interna de una arteria coronaria, a veces desde la infancia. El daño puede ser provocado por varios factores, entre ellos, tabaquismo, presión arterial alta, colesterol alto, diabetes o resistencia a la insulina, o no ser una persona activa, estilo de vida sedentario. Una vez que se daña la pared interna de una arteria, los depósitos grasos de colesterol y otros productos de desecho celular tienden a acumularse en el lugar de la lesión. Este proceso se denomina aterosclerosis. Si la superficie de la placa se quiebra o se rompe, las células sanguíneas, llamadas plaquetas, se agrupan en el sitio para tratar de reparar la arteria. Este aglomerado puede bloquear la arteria y provocar un ataque cardíaco. Síntomas Si las arterias coronarias se estrechan, no pueden suministrar suficiente sangre rica en oxígeno al corazón, especialmente cuando late con fuerza, por ejemplo, durante el ejercicio. Al principio, es posible que la disminución del flujo sanguíneo no cause ningún síntoma. Sin embargo, a medida que la placa continúa acumulándose en las arterias coronarias, pueden manifestarse los siguientes síntomas. Número 1. Dolor en el pecho. Anguina Puedes sentir presión u opresión en el pecho, como si alguien estuviera parado sobre tu pecho. Este dolor, llamado anguina, suele producirse en el lado medio o izquierdo del pecho. La anguina generalmente se desencadena por el estrés físico o emocional. El dolor suele desaparecer a los pocos minutos de interrumpir la actividad estresante. En algunas personas, especialmente las mujeres, el dolor puede ser breve o agudo y se siente en el cuello, el brazo o la espalda. Número 2. Falta de aire. Si el corazón no puede bombear suficiente sangre para satisfacer las necesidades del cuerpo, puedes desarrollar falta de aliento o fatiga extrema con la actividad. Número 3. Ataque cardíaco. Una arteria coronaria completamente bloqueada causará un ataque cardíaco. Los signos y síntomas clásicos de un ataque cardíaco incluyen presión de aplastamiento en el pecho y dolor en el hombro o el brazo, a veces con falta de aire y sudoración. Las mujeres son algo más propensas que los hombres a tener signos y síntomas menos típicos de un ataque cardíaco, como dolor de cuello o de mandíbula, y pueden tener otros síntomas como falta de aire, fatiga y náuseas. A veces, un ataque cardíaco se produce sin ningún signo o síntoma aparente.